Dime si llegue a tiempo pa' la rumba Pues traigo aquí un cantar para el vender Y también traigo un saco de alegría Pa' que se inspire todo aquel que no lo esté Que suene el quinto clave de impar con la tumbadora Que tengo ganas de cantar y echar un pez Tan solo pido que cuando yo cante bailen Y que bailen todos con la punta al pie Bailen con la punta al pie Bailen con la punta al pie Ay, tú cantarás, tú bailarás y bailar con la punta al pie Bailen con la punta al pie Bailen con la punta al pie Baila, baila, baila rico, baila con la punta del pie Azúcar, azúcar, otra vez Baila, 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 baila con la punta del pie Baila, baila, baila con la punta del pie 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 Baila, baila con la punta del pie